Fernández, lo buscaban a Barbona, aquí la tiene Barbona, esta es la gata Fernández que sale a presionarlo, que era el biter, otra vez la gata Fernández, buena devolución de Barbona, quería entregarla al medio para Ceruti, Ceruti para Mendoza, Mendoza para Ceruti, le quedó para la zurda y es derecho, entonces le da con la zurda y es un golazo, ¡Gol! 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 De Estudiantes de la Plata es derecho, pero le quedó para la zurda y le dio con la zurda nomás y señoras y señores, a los 11 minutos del segundo tiempo, Ceruti, tal vez en el mejor momento de River, dice que ahora están 1 a 1, Estudiantes y River. Y mucho tiene que ver Fernández también, mucho con el gol, las triangulaciones, los toques y la búsqueda de Estudiantes, porque fue superado, fue desbordado por River, pero ha mantenido la intención y esto por lo menos te da una plataforma para saber cómo buscar. Es un gran gol, es una noche de golazo con la zurda, intentaron bloquearle el remate después de esa triangulación, apareció Ceruti y Barovero tal vez un poco obstruido, pero fue un gran gol.